Hoy tengo ganas de besarte como nunca lo sentí Hoy tengo ganas de amarte como nunca lo sentí Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí Reconozco mis errores, reconozco que yo te dejé ir Y en donde estés vuelve a ser feliz, vuelve a ser feliz Quiero emborrachar mi corazón, quiero emborrachar esta pasión De olvidar el aire y más tu amor, yo quiero calmar este dolor A falta de tu amor Mi vida se derrumba en dolor porque sé que te perdí Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí Reconozco mis errores, reconozco que yo te dejé ir Y en donde estés vuelve a ser feliz, vuelve a ser feliz Quiero emborrachar mi corazón, quiero emborrachar esta pasión Y olvidar el aire y más tu amor, yo quiero calmar este dolor A falta de tu amor Este gran dolor Mi vida se derrumba en dolor porque sé que te perdí Quiero emborrachar mi corazón, yo quiero estar contigo Mi amor Gracias por ver el video